¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, series, películas, anime y más. Hoy les traigo... Los Vengadores Salvajes, parte 14. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! Los pobladores quedan aterrados, y en un segundo, el pobre hombre es incinerado. Los problemas comenzaron hace unos días. Un extraño vino al pueblo buscando posada, y cuando su esposo fue interrumpido, el visitante se puso un tanto irritable. En ese mismo momento, al otro lado del mundo, en el pueblo de Greenwich, dos fieros guerreros salieron del fuerte mágico del Hechicero Supremo para buscar en un bar. El establecimiento no tenía nombre. Para entrar, debía saber las palabras mágicas. El guardia del bar atraviesa la puerta de un golpe. Todos quedan mirando, diciendo, ¿pero qué demonios sucede? Conan contesta... No le puse ni una mano encima a su guardia. Fue la chica, y claramente odia más los acertijos que yo. Así que díganos lo que queremos, o su sangre será derramada. Soy Conan, de Simeria. Magic dice... Y yo, Magic, de Krakoa. Conan menciona... Vinimos por un hombre llamado Cain Marco. Magic añade... Aparte, ¿cuál es la contraseña secreta? Quiero saber. Una mujer le dice... Por el alcohol, la causa y la solución a todos los problemas de la vida. Magic responde... Bien, bien. Ambos comienzan a buscar por el bar, repitiendo Marco, Polo... Cuando de repente se encuentran con el objetivo que buscaban. Juggernaut. Él pregunta... ¿Por qué haría equipo con la chica que me arrebató la gema de Citorak? Conan contesta... El Doctor Strange dijo que estarías dispuesto a ayudarnos sin recompensa alguna, pero endulzó el trato con estas gemas preciosas. Juggernaut contesta... Entonces, ¿a quién vamos a aplastar? Magic responde... Tenemos a alguien más que reclutar aún. En otro lugar, vemos a un montón de sectarios prendiendo fuego una cruz. Uno de ellos menciona... Chicos, acabo de tener una idea. Y si en vez de aterrorizar gente, se juntan para hablar de sus sentimientos... Quizás tu papá no fue el único que no le dio a su hijo un abrazo. Otro sectario menciona... Un sectario intenta golpearlo, pero se destruye la mano contra su casco. Mientras los golpea, el caballero menciona... Así funcionará esto. La primera vez que aparezco significa cuidados urgentes para ustedes. Si necesito aparecer una segunda vez, significa que estarán un buen rato en el hospital. La tercera significa que estas sábanas que usan encima serán sus pelos mortuorios. El caballero los manda a volar con su espada. Uno de los sectarios grita... Trajiste una espada, una pelea de pistolas, idiota. El tipo estaba a punto de disparar, pero de repente... Un pegaso lo golpea mandándolo a volar con arma y todo. Muertos de miedo, el resto de los sectarios comienzan a correr despavoridos. El caballero les grita... Esta fue su advertencia amistosa. Mientras se acerca la cruz en llama... El caballero le dice a su corcel... Bien hecho, Galadril. El caballero rebana la cruz como si nada. Luego voltea y menciona... Bueno, esto será interesante. Vemos que quienes estaban detrás de él eran Conan y el resto del equipo. El bárbaro menciona... Saludos, guerrero. Magic dice... Oh, ¿arruinaste la fiesta de togas? Juggernaut menciona... En verdad odio a esos tipos. Conan le arroja al caballero negro una bolsa con gemas preciosas y le menciona... Señor Whiteman, el Dr. Strange envía sus saludos y pide que se nos una. Mientras revisa la bolsa, el caballero responde... Si se me ofrece un pago, entonces se me exige que haga un trabajo. Él le devuelve la bolsa a Conan y continúa... Y solo muevo mi espada por aquellos que no pueden defenderse, por aquellos que son oprimidos. El caballero estaba por marcharse, pero... Magic le muestra una foto y menciona... Pelearemos contra esto. El caballero observa la foto. Luego observa Magic y le contesta... ¿Cuándo nos vamos? Minutos más tarde, el equipo llega al pueblo Brujas. Juggernaut menciona... Me gusta este plan, pero creo que necesitamos un nombre. Y si nos llamamos Frightful Four, creo que nadie está usando ese nombre. Magic lo manda a callar. El bárbaro dice... Tenemos un plan, ahora ejecutémoslo. Él mira al caballero negro y le dice... Vuela. Luego voltea y le dice a Magic... Asegúrate de que tu maniobra no se retrase... O... Me dejarán peleando solo. Solo hay tres ojos de Agamotto conocidos. El tercer ojo, el cual manifiesta conocimiento... Estaba en el cuello del Hechicero Supremo en ese momento. El primer ojo se perdió en el tiempo. El segundo, el cual manifiesta poder... Estaba en las garras de Sadurang, un dragón rojo asgardiano. Él escogió la antigua ciudad de Brujas como un lugar perfecto para tomar una siesta. Pero escogió mal. Conan el bárbaro se acerca al dragón. Y antes de atacarlo, grita... ¡Levántate bestia! ¡Conoce a tu perdición! Cerca de ahí, Juggernaut empieza a correr para ver si es cierto el mito de que nada puede detenerlo. Magic lo hace atravesar un portal. Y él reaparece en el cielo, cayendo a máxima velocidad mientras canta alegremente una canción. Para ese momento, Conan ya había logrado despertar al dragón, quien furioso pronuncia... Todo lo que quería era un silencioso reposo en esta vieja ciudad amurallada. Y todos me fallaron. El cimeriano responde... No he venido para negociar, dragón. Te haré esta oferta una sola vez. Entrega tu amuleto y lárgate de este lugar. Hace eso y te prometo que te dejaré ir sin lastimarte. El dragón contesta... Insignificante Zopenko. ¿Sabes quién soy? Soy Sadurang, el destructor de Sarturma. El terrible. El amuleto es mío. Mientras le hace un corte con su espada, el caballero grita... Estamos aquí para vengar a tus víctimas. La gigantesca bestia grita... Eso dolió. Él comienza a escupir fuego. Y el caballero negro logra salvar a Conan justo a tiempo. El dragón grita... Pedí tan poco y aún así me decepcionaron. Le dije a la gente de esta ciudad que me dejaran en paz y que yo sería recíproco. Solo necesitaba un par de semanas de sueño para alivianar mi mente y... ¿Y qué es ese silbido? Desde las alturas, Juggernaut grita... ¡Solo soy yo! El impacto es tan poderoso que no solamente desintegra al dragón, sino también una pequeña porción del pueblo. Pero entonces nos damos cuenta de que el dragón no se había desintegrado. Simplemente había cambiado su forma. Era más pequeño, con una forma más humana. Él menciona... Ni siquiera Thor golpea tan fuerte. Ahora bien, han hecho a un viejo dragón enojar mucho. Vengan y sientan la ira de Sadurang. Detrás del dragón estaba el resto del equipo. El caballero negro menciona... No deseo verte asesinado, Asgardiano. Conan grita... El caballero no habla por mí. Magic añade... Esto es un asalto. Entrega el collar. Sadurang contesta... Será un placer singular aplastar sus huesos y sorber sus médulas. Vengan todos ustedes y mueran. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que lo hayan disfrutado. Y no se pierda la siguiente parte de esta gran historia de Marvel Comics que subiré al canal ni bien salga el nuevo cómic. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!